Elio Graparo, felicitaciones, Poleman de viernes del TC Pista, un trabajo que se desarrolló bien en entrenamientos y también bien en lo que fue la clasificación. Sí, qué tal, buenas tardes. Anduvimos bien ya desde el arranque, un circuito que veníamos confiado por los resultados que había tenido yo. Yo ya había trabajado con Guille Cruzetti cuando debuté con el Ford acá el año pasado en el inicio de la Copa y bueno, creíamos que podíamos andar bien. El auto venía funcionando bárbaro y así fue, arrancamos bien en entrenamientos y bueno, después pudimos rendir el viernes con una buena clasificación. Así que ahora analizar el auto cómo funcionó, que funcionó bastante bien, ver si se hace algún cambio para mañana y ya ver qué sucederá con el clima y pensar en lo que va a ser el sábado. ¿Cuál fue la bondad que tuvo el Ford a lo largo de toda esta jornada de viernes? Yo creo que es bastante parejo en todos lados, mirando los parciales por ahí nos faltaría un poquito por derecho, anda bien el motor, pero bueno, por ahí algo de puesta a punto hace que por ahí nos faltaría una decimita en lo que es la recta, ya que es muy larga. Pero bueno, después dobla bien en lo rápido, es bueno en lo lento, así que creo que tenemos un buen conjunto para pelear. ¿Cuán importante es haberse quedado con la Polo hoy pensando en que mañana en clima puede ser desfavorable? Sí, es muy bueno, sabíamos que hoy iba a ser un día clave, mañana el pronóstico da bastante lluvia por la madrugada, así que aparentemente por lo que se ve el entrenamiento va a estar complicado. Y bueno, después se verá lo que va a ser la clasificación, eso de las 11 de la mañana, así que, pero bueno, ya tenemos un buen arranque y es muy bueno. ¿Algún cambio pensando en mañana? Bueno, ahora vamos a analizar cómo funcionó el auto en la clasificación y ya de ahí ver algún cambio para ya salir a entrenar mañana, eso si se puede obviamente por lo de la lluvia y bueno, si no tratar de trabajar en pista que va a ser muy bueno. Elio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, gracias, agradecerle a todo el equipo por el gran trabajo, a mi sponsor, a mi familia y bueno, mandarle un cariño muy grande a la audiencia.